Hola muchachos, buenos días, ¿cómo están? Hoy es día... Uy, está muy cerca de acá, van a esperar. La acerque, no me di cuenta. ¿Qué día es hoy, 13? 13 de junio. Hoy es jueves 13 de junio del 2019 y vamos a almorzar apenas, son las... Ya no son las 10 y media, pero me va a poner Juan la inyección primero. Aquí está, a ser adulto lo saqué. Como que... Yo sé que nos duele, pero como que... La sensación. ¿Cómo le hacemos? ¿En qué brazo es en esta? Ponte acá para que grabe. Para que grabe tu cara de... ¿De qué? Enjoying... Me lo pones siempre aquí en el brazo en esta parte. ¡Ay, qué brazote! ¡Ya no más! ¡Ponte aquí en la chanque! ¡A un chanque! ¡Mami! ¿Dónde vien que va a lo que hay en la botella? ¡Mamá! ¡Muchas, mami! Papi, ¿va a picar mami? Se porta mal. Si sigues portando mal, te va a pasar por la mamá. ¡Mamá! 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 Rocafucka 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 Ay No sé qué, vejito Mami Ay, ahora sí me dolió Como que me estás apretando mucho el brazo Pues es para que se levante la grasita No, pero me apretaste la carne para allá Oye, ¿y las otras sí las llevaste? No, no, ahí las tengo en la bolsita todavía Ay, ¿vieron? Me picó Ahora sí me dolió, hay veces que ni la siento No sé dónde me la puso Nomás siento que me duele mi brazo ¿Qué? Ahí me la puse Ahí me la puse Pues ya, ya me la pusieron Ya A ver cómo me va Porque siempre que me la pone empieza los dolorcitos más fuertes Ayer tuve mucho dolor en el cuerpo, muchachos Bueno ¿No está la bolsa ahí arriba? No, mamá ¿De qué? Algo Pues quién sabe una labrajo solo ¡Jurrán, mamá! Pues sí, vamos a desayunar Vamos a comer guavito con papas Espérate Espérate papi, tu papá está haciendo algo ¿Qué quieres? Quiero jugo Quiero jugo Un juguito En vaso Sí, ya le he dicho que el jugo se toma en vaso porque luego me hace cochinero Mami, en vaso Ok Ok En forma de Quiero en Gatorade ¡Oh! Mami, mami Oh mamá, no puedo darme, no puedo darme ¿Ay, mamá es para esa? Sí, eso es para esa Sí, eso es para esa ¿Vamos a ver qué? ¿Vamos a ver? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Siempre son así los niños, ¿no? Si les da Bueno Si le doy a uno de un cierto tipo de vaso, siempre tienen que haber dos vasos iguales para cada uno Porque Se enojan Y para no pelear, pues mejor Mejor de ese, ¿le vas a dar? ¿Y cuál quieres? ¿Y cuál quieres? ¿Este o este? ¡Esta! ¿Cuál quieres? ¿Blue o orange? ¡Blue! ¡Blue! No 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 Juanito Pero si entiende de desayunar Ahorita estaba editando Un video para subir Ya se está subiendo pero A lo mejor es el que voy a subir mañana Y ese día Hicimos desayunar lo mismo Que huevito con papas Y Y desde anoche Antes de que me fuera a acostar le dije a Juan Ay mañana quiero desayunar huevo con papas Se me hizo como chistoso Pero bueno muchachos Dejen como porque tengo un chorro de hambre Desde anoche me acosté con hambre Me comí anoche ya cuando nos íbamos a acostar Ayer comimos salmón Creo que no la ves Y quedó un pedacito Y ya cuando me iba a acostar Me dice Juan pues comete el pedazo de salmón Porque todo es muy lleno mañana Ya no va a estar bueno Y si me lo comí como que Me calmó tantito el hambre Y ya me quedé dormida Pero me levanté con hambre Agua no mejor Te voy a tomar Agüita Hola muchachos Buenas noches ya Son las once y media de la noche Y es tarde Ya no graben todo el día No me acuerdo Creo que grabé en la mañana Cuando estábamos desayunando Y eso Hoy vamos a desayunar Pero ya no Ya no grabé He tenido un día súper Me he sentido súper mal No les voy a echar mentiras Todo esto de aquí adentro Me duele bien horrible Te les puedo decir No quería Pensaba en no grabar Pero pues es parte de no Se suponía que quería mostrarles Todo mi proceso Y eso Y pues no siempre les voy a mostrar Nomás cuando estoy bien Me siento cansada Me siento Me duele el cuerpo Todo lo de aquí adentro No sé si son nervios O tendones O no sé Pero todo me duele Todo lo que es la garganta Hasta acá abajo del estómago Siento como Como si lo tuviera tapado Como Y puedo ir sintiendo Cómo se va viniendo Todo para acá arriba Como Empiezo a empezar a sentir Que la lengua se me va a empezar Como a quemar Siento como que no tengo No No tengo buena digestión Hace rato nomás me comí una ensalada Y un pedacito de pollo Y siento que lo traigo aquí atorado Siento como Como casi si tuviera un nudo aquí en la garganta Hace ratito Se me ocurrió decirle a una señora Que quería ir a ver la joyería Que viniera Y vino Y Juan ya se había ido a trabajar Porque hoy fue a trabajar Ayer descanso Estuvo aquí conmigo Porque no me sentía tampoco muy bien Pero creo que ahora Me siento peor que ayer Ayer me sentía un poquito débil Porque traía Como les dije Traía diarrea Y traía Eso me estaba debilitando un poco Pero Hoy me siento Me duele el cuerpo Y se me ocurrió decirle a la señora Que si quería venir Ahora que estaba bien Y ya Juan se había ido Estaba yo sola con los niños Los niños estaban bien y todo Pero Ya casi cuando La señora ya casi Había escogido lo que se iba a llevar Y eso Se pusieron los niños tan Chiflados Digo yo Tan Empezaron a pelear entre ellos Empezaron a gritar A llorar A aventar cosas Y me puse como Súper estresada Como Me dio vergüenza con la señora Y Impotencia De que Los niños no me entendían Pues Y yo sé que están chiquitos Y todo Pero Pero no fue El día para hacer eso No debía haber hecho eso Lo hubiera dejado para la próxima semana Te hubiera estado más tranquilo Y como que me hicieron pasar ese coraje Y como que Los regañé Los castigué Les quité sus iPads Les quité los controles de la televisión Solo pueden ver lo que yo Les ponga en la televisión Y Y pues sí Y Juanito está dormido ahorita Y sube y anda Como que no se quiere dormir Pues que ya dormió en la tarde Como siempre Entonces Sí muchachas Ahorita me siento Me siento mal Pero Vayan haciéndole la lucha Me voy a hacer un té de manzanilla A ver si Me ayuda un poquito con la digestión Porque No tengo té verde Y es el que yo siempre uso Pero se me acabó Entonces Me voy a tomar un tecito de manzanilla Y creo que me voy a meter a bañar En la tarde me metí a bañar Como por ahí de la una Dos de la tarde Me metí a bañar Y luego nos pusimos A ver una Una película de Netflix Y Juanito Y me quedé dormida Por dos horas casi Me desperté como a las cuatro Entonces Sí dormí un ratito Pero Ya después de la tarde como Siempre el jueves Por si siempre me dan la quimo El martes El miércoles estoy más o menos El jueves Me siento súper mal El viernes también me siento mal Y el sábado Y ya como para el domingo El lunes ya ando poquito mejor Pero Yo sé que todo es Tiene que echarle uno ganas Y el ánimo que uno le ponga a las cosas Es Cómo te vas a ir sintiendo mejor Pero no me juzguen por Que me quejo Y es súper Es como una impotencia Una desesperación En sentirse así Ya no voy a grabar Porque No se trata de esto Siempre Trato de ser positiva Y ahorita No me siento positiva Ahorita me siento desesperada Pero ya Ojalá y mañana sea un mejor día Muchachos Ahorita Que esté el agua y tal Voy a poner el té Estoy hirviendo el agua Ahorita que esté Lo dejo Y me voy a bañar Y ya me preparo Para dormir Espero que ya para Para cuando Me vaya a dormir Yo soy Estoy dormida Ya está acostada Está tranquila y todo Pero Es lo que voy a hacer ahorita Juan va a trabajar ahorita Ahorita en la noche Y mañana temprano O sea que va a venir Hasta en la tarde Espero que venga temprano Pero Va a estar trabajando aquí Cerquita de la casa Entonces Cualquier cosita Aquí está Pues sí muchachos Nos vemos en el próximo vlog También si hablo así No es porque esté tan Bien llorando Si no Siento la garganta Casi cerrada Muchachos Siento como Me arde bastante Es incómodo Pero bueno Nos vemos en el próximo Muchachos Gracias por apoyarnos Por estar aquí No olviden suscribirse Darle like al video Dejarnos sus comentarios Y nos vemos en el próximo Que tengan bonita noche Bye bye No tiene pedales mamá Es por walking No le sabe Es nomás para walking No, después de más de la otra Dejame el abuelito Lleva el abuelito Share, share Share, share No tiene Ahorita, ahorita Juanita A ver, suave Vamos a buscar otra Let's go find another one ¿Qué más? ¿Sí sirve? Sí, mira Oh, pero si no le dejas De prichar No No Muy leve ¿Sí? O sea, la gente que le gusta Usar esas cosas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, para su gestión Usar los dedos Mira ¿Para el teléfono? Por si te duelen Los dedos de tanto Usar el teléfono Mira Gimnasio para los dedos ¿No? Hola muchachos ¿Cómo están? Hoy es día Sábado 15 De ¿Junio? Sí Ya Después de la última vez Que grabé Cuando no me sentía muy bien Ya ha pasado Un ratito Bueno, dos días Pero ya Hoy salimos a la calle Porque no me sentía muy bien Estábamos en la casa Y eso Y los niños Y Los niños El estrés De estar encerrados Y eso Como que no Y le hablé a mi mamá Que si podíamos venir para su casa Y Como mañana es el día El papá aquí No sé si el día El papá es en todos lados O nomás aquí Yo tenía entendido Que en México Era en otra fecha Pero no me acuerdo Pero Venimos a comprar regalos Para mi suegro Y vamos a comprar regalos Para mi papá Y para Juan Nomás que andamos En una tienda de deportes Porque Juan quería comprarle Algo aquí a su papá Pero hay bicicletas Y cosas Y los niños Ahí andan entretenidos Todos los niños Vienen a esta área Donde están las pesas Y máquinas para su ejercicio Y levantan pesas Tan pesadas Ahorita está una niña ahí Levantando una pesa De 40 libros Pues ya se lastima En la espalda Y pues sí Aquí andamos muchachos Ya me siento un poquito mejor Ya no me siento tan mal Como ese día A lo mejor ese día Lo que tenía era estrés O me sentía sola No sé Pero ya me siento un poco mejor Ya salí a la calle Ya estoy con lo de las inyecciones Ya llevo Hoy me puse la tercera Ya me falta el domingo La cuarta Y el lunes la última Y ya Hasta el otro mes Hasta en tres semanas Me toca la otra quema Por ahorita Me acordé que traía la cámara En la bolsa Y le dije Voy a grabar Ahorita vamos a ver Qué hacemos A lo mejor vamos a comer algo Vamos a ir al mall Y ahí le sigo grabando Ya llévasela al muchacho Para que la guarde Tú tienes una en la casa Ahorita vamos a la casa Y agarramos la tuya ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Es the same size as yours? Y casi está del mismo colores A ver ¿Sí se pudo? A ver A ver Ponte No se estira los brazos Para abajo Pues se siente algo en el espalda Es para que se estiren la Ay Quiero hacer los zapatos Ayúdale pa A ver amor Siempre has tenido Siempre Siempre has tenido la curiosidad Siente como que Es el otro Bueno Bueno ¡Suscríbete al canal! 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 No Ahora si se escondió tu huella bien No es aquí No es aquí Pon tu soda ahí arriba Pon tu soda ahí arriba porque la vas a tirar Vamos a buscarla Vamos a buscarla No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos al cuarto, creo que está en su habitación, ¿no? Sí En su habitación A ver No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no Allá, allá No, no, no No Ahí, ahí adentro, behind the door No está aquí No está aquí No está aquí ¿Para en el garage? ¿Dónde está mi mamá? ¿Dónde está? ¿Dónde está dormido? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está dormido? Ajá ¿Dónde está dormido? Sí ¿Dónde está dormido? Ya la abrimos y no está Ni en su closet ni en el baño ¿En el baño de acá de Lupita? Ya se me pegó la ropa ¿No se me pegó la ropa en el closet? Pues ya se metió a su y no la encuentra No está ahí, no está ¿Qué pasa? Mamá ¿Allí? ¿En la ropa? Siento que de repente va a gritar y me va a asustar ¿Estás seguro que no está en el closet? ¿Estás seguro que no está en el closet? ¿En la cama no está entre las tomadas? ¡Ajá! ¿No? No 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 Cuéntale un chiste a abuela No 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 Dile abuela ¿Qué tiene el rey en la panza? Abuela ¿Tiene el rey en la panza? Un pedo ¿Un pedo? No No Vamos a buscar abuela allá afuera Maybe outside Ajá No está No está No está No está en el chiquito No está en el chiquito Mamá ¿Aquí? 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 No está No está No está en el chiquito ¿Dónde se consume? Mamá 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 mein Mamá Ok Me ¿Por Déar? ¿En tu cuarto? ¿No llegué a sus cartas? No ¿De acuerdo ¿Eh? No ¡De acuerdo! Mamá otra ¡Mamá! ¡Mamá, abuela! ¡Abuela! ¿No se salió para afuera? No. No, ya le hubiera dado frío, ¿no? ¡Mamá, hués! ¿No se metió abajo en la cama, mamá? ¡Mamá! ¡Mamá, hués! ¡Mamá, hués! ¡Mamá, hués! Como que la puedo oír que se ríe, ¿no? ¡Mamá, hués! ¡Mamá, hués! Hey, mamá. Hey, mamá. Mamá. ¡Mamá! ¡Mamá! No hay aquí. Chihuahua. Es mi hija. ¿En acá en la cama? Pues sí, pero no creo que quepa. No hay aquí. Vamos a buscarla. ¡Ah! ¿Qué pasa ahí? Se me hace que ya la enfadaron y se fue de la casa. ¡Gracias! ¡Babies! ¡Babies! ¡ Science! ¡Gracias! 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 ¡Voy, oy, oy! I hear noise. ¡终er! Estaba en la puerta de frente en la puerta de frente ¿Dónde podemos la encontrar? ¡Bam! 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 ¡No la llamamos de verdad! ¿Quién está detrás de ahí? ¿Desde qué hora está ahí? Ayuda a mí. ¿Quién está detrás de ahí? Ok, ve, va a esconderte, así. Una, todos van a esconderte, ¿ok? Yo cuento. Todos van a esconderte. Ok, me explico. Ok, déjame ir a esconderte. Tú vas a esconderte. Pero tú vas a esconderte. Mira, sube. Shake, 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 shake. ¡Ven! 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 ¡Quiero ir! ¡What am I doing?! ¿A ver? ¿Ahora, Baby? ¿Está muy bien? ¿Está bien? ¿Está bailando la princesa? Ya nomás quiere darle rezo. Ya nomás quiere darle rezo.